Música Ser chamaquito Tiene par de canciones ¿Qué cojón? ¿Cómo se llama él? Bernier ¿Cómo? Bernier Oh, Bernier Toma, hijo de puta Snipeado en la carota, cabrón No jodas conmigo Con Hunting Rayford Perleo Perleo Perdonará a quien nos quiere Porque experiencias adquiere De vayas mi confianza Tienes una cicatriz Y de defender Mi defendida Tengo esto por ti Que te borra No te puedo superar Si se puede que no soy el rico Tienes un lugar En general Pienso en no entenderte Y ahora No te puedo superar Porque la vida es para vivir No te voy a llorar Toma, hijo de puta Otro Macall Hunting Rayford Música 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 Música